Como quien más, como parte de Pastaza, como persona nacida aquí, o haciendo de Pastaza, permítanme agradecer al ingeniero Bolívar Aguirre, quien en su momento fungía como coordinador de la Agenda de Transformación Productiva Amazónica y nos ha dado todos los espacios para poder gestionar y sacar todos los bioemprendimientos de mi provincia. Es el caso que en la provincia de Pastaza nosotros hemos presentado 7 bioemprendimientos. De los 7 bioemprendimientos, 5 han sido ya aprobados y uno de ellos vamos incluso a entregar los materiales el día martes. Dos de ellos están ya con plan de negocios. Entonces, no podría ser ajeno a una felicitación al secretario ejecutivo que hoy día con mayor ahenco potenciará. Compañeros, la feria se va a rehabilitizar en la Plaza América y va a estar dividida en tres sectores. Tenemos un sector A en el que van a participar los bioemprendimientos de la región. En los cuales participaremos como Pastaza con 5 stands. Nos acompañará el emprendimiento Jintín, que se trata de un jardín botánico de la nacionalidad Shuar, ubicado en el kilómetro 55 de la vía Fuyo Macas. Nos acompañará la organización de Sacha Guarni, que es una organización de Santa Clara, con la cual trabajamos todo lo que son artesanías. Nos acompañará la organización de las Dalicias, que es la chocolatera, ubicada en la parroquia del Triunfo, con lo cual estamos elaborando. Ya que está el negocio, hablamos de la implementación de todo un nuevo emprendimiento ya para producción. Nos acompañará los compañeros de Indichuris, de la parroquia de Comuna, con los cuales estamos trabajando sobre todo lo que es artesanías y turismo comunitario. Y nos acompañará el stand de CODEMAR, organización de la Comuna San Jacinto, la cual está preparada para generar todo lo que es mermeladas y pulpas para producción nacional e internacional. Tenemos un sector B, un sector B en el que nos acompañará una feria de artesanías. Feria de artesanías que para el licoraje es muy placentero, anunciarla, porque se debe, gracias a la coordinación directa, con todas las nacionalidades. Vayan aquí a explicarles, compañeros, esta feria no solo la hemos realizado en Pastaza, es más, ustedes como parte de aquí de la provincia saben que los compañeros no fácilmente organizan una feria aquí, pero es a la voluntad, porque hemos participado con ellos en ferias fuera de la provincia, nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para llevarlos fuera de la provincia, para que no solo sea unido la interculturalidad, demostrarnos en realidad, eso es una realidad de Pastaza, aquí tenemos esta nacionalidad. Y esa buena coordinación nos permite tener una feria, vía conversación con los compañeros, y de lo cual vamos a tener ocho stands, con organizaciones amigas, tenemos la representación de los záfaros, con las mujeres artesanas záfaras, tenemos representación de los quichuas, con las artesanías de las mujeres de unión base, tenemos una organización mestiza, que también organiza, realiza artesanías, las mujeres trabajadoras de la parroquia Sheba, tenemos con la organización, con la nacionalidad shuar, las artesanías aructan, tenemos con la nacionalidad achuar, el grupo achuar de la comunidad charapacocha, tenemos con la nacionalidad shibia, a la corporación ensaya e in G.A. Pastaza. Y tenemos un tercer sector, un tercer sector que está para las instituciones amigas, invitada a la Universidad Estatal Amazónica, como referente de nuestra provincia, y como una de las universidades, que ha venido trabajando de la mano con el Ecorán, el secretario ejecutivo, plaza de una gran amistad con el rector de la universidad, porque ha venido levantando de la mano, todo lo que es la agenda, y hoy en día, muy gustoso Julio César Várez, el rector de la universidad, ha aceptado colaborarnos con un stand, y presentar los bioemprendimientos de la universidad. También tenemos instituciones amigas financieras, como el Instituto de Economía Popular y Solidaria, el Banco Nacional de Fomento, el SDI, y estamos confirmando la Corporación Financiera Nacional, porque estamos hablando de bioemprendimientos serios, de planes de negocios serios, que con el mismo se puede acceder a un crédito para realmente convertir en realidad los bioemprendimientos. Compañeros, en el acto protocolario vamos a contar con la presencia, con la participación de cuatro grupos de danzas, danzas originarias autóctonas de equipo, una danza achua, una danza achua, una danza quichua, y una danza organizada por la Casa de la Cultura, una danza con compañeros mestizos. Como les decía, todo esto es factible, porque hemos logrado, no hemos permitido que las pequeñas diferencias nos separen, hemos logrado que las grandes similitudes nos unan. Entonces, eso es lo que yo puedo exponer desde la feria, realizar nuevamente una invitación a ustedes, los señores medios, y a través de ustedes a toda la población de la provincia, porque no solo queremos que disfruten de una feria, de lo que tenemos en Pastaza, de lo que tenemos en la Amazonía, también hacerles una gran invitación a participar en la Agenda de Transformación Productiva Amazónica. Hoy en día el EGORAL ha realizado proyectos serios que los vamos a cumplir, que los estamos cumpliendo.